Misionero que pasas mucho tiempo llevando el mensaje de amor Yo no puedo vivir sin ti, porque tu eres la razón de mi existir El fuego, el fuego que cayó a ciento veinte una vez Amén ¿Qué sucede cuando el fuego del Señor invade nuestras vidas? Aleluya, podemos mirar su gloria Vamos a alabar todos el nombre del Señor Háganlo con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente Háganlo bien, dice la palabra del Señor Que la vemos al Señor con sabiduría, con entendimiento Aleluya Y aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez ¿Qué pasó? Me hizo veinte costes de la cabeza a los pies Cantemos todos Cantemos todos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!